Bienvenidos Destroyer, bienvenidos una vez más al canal de Distrito Gamer Hoy os voy a enseñar donde se pueden conseguir las cosas que necesitáis para crear los mods o poner los scripts hoops o cualquier otra cosa Yo tengo una referencia del canal de Youtube, una página web que la tengo para algo y podéis utilizarla y es tan sencillo como en las descripciones sale la página web y donde va la referencia del mod a donde tenéis que ir Bueno, sin irme más lejos, es muy sencillo Me estáis diciendo mucho en comentarios que no funcionan los scripts hoops y tal Bueno, pues ponedmelos en comentarios y yo lo arreglo, lo vuelvo a subir y ya está En este caso, por ejemplo, entramos a este vídeo que es Menyo Mod Menu Epic Games Si os vais aquí abajo podéis ver que salen un montón de cosas Solo tenéis que leer, chicos Descarga desde aquí el mod menu de Menyo para Epic Games Le dais aquí, va a la página web que es ni más ni menos que www.distritogame.com Dentro de distritogame.com, si entráis por la URL normal Tenéis aquí unas pestañitas que pone blog sin rey sin instalar configurar GTA V Como instalar Skizku, como instalar Open 4, instalar mod menu Menyo y mods para usar en GTA V Menyo ¿Te has recordado que te tienes que suscribir? No sé Bueno, el caso, ¡que te suscribas! Esto digo que no vale para el online, pero dejadlos de absurdeces que dicen a la gente Que estos llegaron en online, que os van a banear Que os van a banear No lo uséis en online, aparte que no funciona Y lo segundo, que no os hackeen las cuentas Esto es legal, en modo single player Podéis hacer lo que queráis, podéis poneros armas, coches, skins, de todo Bueno, no me enrollo mucho más, que si no, luego me decís que me enrollo Y siempre hay alguno que dice, minuto 3, cuarentena, que te suscribas Bueno, instalar Skizku, nos damos aquí a la pestañita y pone Pues que no me hago responsable, por lo que el tema le digo Pero que es modo historia, nada, utilizarlos en GTA Online Lo pone bien clarito, luego no hayan historias y tal Pero vamos, que insisto, que no funciona en online Si os fijáis, pues bueno, este es el vídeo normal Que explico, pues, como se instala, ta, 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 ta Bueno, Skizku, eh, Distrito Gamer, tal Pues lo descargáis y ya está Y bueno, en los vídeos sale, eh, que no sabéis Miráis el tutorial, no hay más, no hay más historia Y te sale esta pestañita con el F4 Bueno chicos, aquí dejo el vídeo Espero que os enteréis ya que en la página www.distritogame.com Está dentro todo lo que necesitáis Si queréis alguna cosa más, ponedme en los comentarios Y nada más chicos, os digo Like, suscribirse ¿Y qué venía ahora? Ah, sí Que nos vemos en el siguiente gameplay ¡Chao, Destroyers! ¡Chao, Destroyers!